Ahora para ustedes, 5 de la tarde, 22 minutos, bendiciones hermano Alex Figueroa, dice que nos escucha en Trojes, Honduras. Ya conozco Trojes, fui hace algunos años, para la fecha en que yo fui, recuerdo que se, en la ciudad de Trojes, entonces, se practica mucho lo que es la elaboración de ladrío mosaico, el ladrío que se usaba bastante antes en los pisos de las casas, hoy en día, pues, se ha dejado de usar ese ladrío mosaico, que se conoce como ladrío mosaico. Trojes, para el tiempo que yo anduve, se fabricaban, no sé si todavía, es así, verdad, la ciudad de Trojes, que elaboran mucho ladrío mosaico. Así que, bendiciones ahí en Honduras, para hermano Alex Figueroa, nos dice saludos hermano desde Trojes, desde Trojes, Honduras, muchas gracias por estarnos escuchando, el señor bendiga su vida, deseamos lo mejor para todos ustedes, fieles oyentes, que el señor les regale un año 2019 de abundantes bendiciones en la familia, en el hogar, en la salud, verdad, que haya muchas bendiciones de parte de Dios para todos ustedes. Vamos a la música, cinco en la tarde con 23 minutos, participación de Mauri José Elio Osorio y Hacer Palacios, para que ese tema musical... ¡Gracias!